Hey hola, estamos acá en un mall, ¿cómo se llama? Promenade. Promenade. En Casagrande, Sinaloa. Mi papá está acostado porque estamos muy cansados, mi mamá está allá de compras. Comprando calzones. Comprando calzones, aquí estamos todos muy contentos, muy contentos. Nada más la valencia. Le compraron una Baby Alive. A la fría le compraron una Baby Alive.